¿Qué se siente venir al Departamento de Atlántico para representar a su país en esta competencia? ¿Cómo ve este territorio? Que él siente que Salinas del Rey es un lugar maravilloso para esta práctica y que le encanta a la gente y se siente orgulloso de ser de los más jóvenes de practicar. ¿De qué edad estaba practicando esto? ¿Cómo le nació este amor por este deporte? Él lleva seis años practicando el deporte, ahora él es de Alemania pero vive en Egipto y en Egipto es donde él ha logrado desarrollar su potencial como kaisorfista. ¿Cómo le parece el viento? ¿Es favorable para la competencia? Él dice que el viento en Salinas es ideal, es fuerte, en la mañana es un poco más liviano pero en la tarde empiezan los mejores vientos para la práctica. Él se siente muy orgulloso, son dos competidores niños, hay uno de Italia que tiene 10 años y él que tiene 12 años y bueno, está con los mejores y es su primer año practicando aquí, compitiendo y siente que lo va a poder hacer. Él quiere ser kaisorfista para toda la vida. Quizás hacer una marca de kaisorfista para ayudar a otra marca, así que así.